Entiendo yo que la decisión que estamos tomando desde el rectorado va a ser acompañada por el órgano máximo de la institución, que es el Consejo Superior, por la sencilla razón de que es una cuestión que está vinculada al medio donde se inserta la universidad. La Universidad Nacional de La Pampa es la única universidad nacional en toda la provincia de La Pampa, y dentro de lo que es el estatuto de la universidad está el mandato de una íntima vinculación con el medio. Si hablamos de que tenemos un nivel terciario de educación y a su vez que califica como universidad y deja de ser un instituto cuando tiene una diversidad de disciplinas y tiene un pensamiento universal, pero también dentro de su estatuto está esa combinación con no estar alejada, sino tener una inserción en las cuestiones regionales. Es decir, que atender la cuestión de la TOELE es atender uno de los mandatos que en general encontramos, las autoridades en su conjunto, de lo que debe hacer la universidad pública en cada una de sus regiones. Y como universidad pública nosotros debemos, creemos que tenemos el deber de acompañar a la provincia de La Pampa en todo aquello que corresponda desde el punto de vista científico y técnico. Nosotros ahora estamos trabajando para hacer lo que serían los pasos correspondientes para quedar inscriptos como amicus curiae y a su vez ir haciendo las conversaciones internas con quienes han intervenido desde el punto de vista técnico para lograr una asistencia que nos permita a la hora de la audiencia, que es en junio, tener todos los aportes que, digamos, de alguna manera como un entramado, hagan que la Universidad Nacional de La Pampa como universidad pública haga una presentación acompañando hasta donde corresponda desde lo técnico y científico, que creo que en gran parte se coincide, ya que este juicio es el juicio que inicia la provincia, pero que si uno mira la demanda, es decir, el juicio se inicia con una demanda, en la demanda está organizada, era muy voluminoso, no recuerdo la cantidad de páginas, pero hay un mechado donde uno va leyendo los contenidos de la demanda y va encontrando que muchas de las cuestiones se apoyan en el trabajo que tiene la provincia y que fue realizado por la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, es decir, que uno de los insumos para organizar la demanda fue el trabajo de la consultora y, digamos, en la medida que nosotros logremos que esos profesores, digamos, científicos, investigadores de la universidad que intervinieron en el trabajo de la consultora aporten su conocimiento, vamos a poder desde una mirada científica, técnica, académica, aportarle al Superior Tribunal una mirada que fortalezca hasta donde podamos la posición que ha argumentado la provincia de La Pampa en la demanda y que de alguna manera es lo que la Corte tiene que equilibradamente ver cómo resuelve.